... Bien, estamos de vuelta. Nos habíamos quedado con el tema de la prensa. Yo creo que, para consensuar, sí que hay que adaptarse en ese aspecto. Claro, claro, güey. ¿Qué estamos ya jugando? Hostia, que siempre es el mismo con la piotita. Oye, mira, déjala que te la lleves un día a casa, cuando cambiamos el decorado. Que siempre está igual. Estábamos hablando del tema de la prensa. A mí, yo entiendo, Dilio, lo que tú dices, y además lo comparto, hay que adaptarse. Aunque se debería ser al revés, pero en estos momentos hay que adaptarse porque estamos donde estamos... ...y además en un país donde una persona tiene que hacer como tres o cuatro cosas. Jordi, y también la gente fan RD, como te dije, vuelve a repetir, das a querer ir a los medios con gente que conozca a los periodistas de aquí. Te metes con su Uruguay, que son lindos. Hicieron un gran trabajo. De presentarse. Estarán jugando un torneo de baloncesto en República Dominicana, en la Arena de Santiago. Me parece que es el 26, el 28, y eso lo están promocionando en todos los lados. Chequen esa asistencia y luego me dan la razón. De baloncesto, de baloncesto. Y yo seguro que es un lleno total, que es a finales de mes. ¿Y dónde va a ser? Se está promocionando en Santiago, en la Arena de Santiago. Nada, amigo mío. Nada, amigo mío. Aquí se ha llenado en el Palacio de Baloncesto, se ha llenado ahí en San Carlos, se ha llenado en el Club Mauricio Báez, que es de barrio, es la promoción, es lo que se trabaja en la prensa, señores. No es que, porque ven a la federación, una prensa, una rueda de prensa a las 11 de la mañana, es un fiasco aquí. ¿A qué hora y qué se la? Te dije, después de las 7, Jordi sabe ya, Jordi le he cogido el timing a esto aquí. Eso es con 20 años. Y tener gente que... Pero Jordi no cobra, Jordi es niño del barrio. Y tener gente que te convoca a la prensa que lo conozca. Porque si es como Francisco Báez, que él tiene su razón, tú sabes que te van a cobrar. Por eso tú tienes que tener un relacionista público, alguien que conozca a la prensa. Y te aporten eso. O sea, hay que llamar a yo a mi fuente. No, no, a mí no, no tiene que llamar. Es una lástima, hay que hacer más promoción, supongo que cuando la hagan las cosas con mayor previsión, porque uno de los principales problemas que han tenido es que todo lo han hecho a salto de mata, Nicaragua se decidió la semana antes, se acerran los acuerdos tres días antes, entonces todo iba siendo media hora antes. Entonces, claro, al final cuando no trabajas con previsión, pues pasan las cosas que pasan. Esto son de las cosas que no nos gustan, que no se cae el mundo por esto, pero que hay que mejorar. Pues se aprende, se aprende. Y esto es, en esta vida aprendemos todos a base de golpes. En un inicio, estamos en la universidad, cuando salimos de ahí no lo sabemos todo. Entonces es cuando vienen a calle y nos dan. Algunos a base de dinero, a cuesta de otro. Bueno, pero eso es aprender a base de bofetones. Entonces, ya te digo yo que seguro que estos han aprendido ya de esta, a sobre todo de que en este país no están acostumbrados a trabajar con tiempo. Están acostumbrados a que cuando tienen el problema encima, vamos a resolverlo ya. Entonces, claro, todo cuesta tres veces más. Esta gente ahora va a tener que, es una semana próxima, es en marzo, pues tienen que empezar a trabajar ya desde la semana que viene, desde esta semana ya, e ir preparando ya las cosas para marzo. Sobre todo porque nos cae una Navidad por en medio. Con lo cual, dentro de 20 días, aquí ya no hay nada que hacer. Y hasta el 15, bueno, y en enero en este país tampoco se trabaja, porque todas las fiestas caen en enero. Con lo cual, que empiecen a trabajar ya, porque se van a encontrar con un montón de trabas, que parece que no, que hoy, marzo, faltan cuatro meses. En este país, cuatro meses para trabajar, son 20 minutos. Con lo cual, deberán empezar a tener que empezar a darle ya para que las cosas pasen. Quiero enlazar con el tema ya del equipo. Que Dilio, óyeme, dale la pastilla ya a él, porque hoy el que la necesitaba... Ya se la tiene con todo, ya la pastilla, la capellera. Quiero quedarme con una cosa que pasó en la rueda de prensa, y que además me sorprendió mucho, porque eran preguntas más dignas de que las hubiéramos hecho nosotros, que siempre estábamos buscando ahí, metiendo el dedito, que no, que los hacían los propios, gente de prensa de la federación. Le preguntaron a los jugadores, aparecieron en la rueda de prensa, Lloyd, Edipo y Carlos Martínez. Y salta uno de la federación, un personaje, y les pregunta que qué diferencia hay entre ahora y anterior. Y pensé, yo digo, oye, ¿cómo tú preguntas? Es porque yo que te está clavando los puñales tú solo. Entonces, la respuesta del jugador fue clarísima. Es, ahora solo nos preocupamos de jugar y de descansar. Claro, con esto, con estos señores, está dicho todo. Yo creo que está en camino, está en proceso. Lo dejaron, con esta frase lo dijeron todo. Se la puso fácil, Jordi, ¿eh? No, pero claro, eso quiere decir, y vuelve a ser, punto de oro, como cuando era un niño que no ponían ahí el puntito de oro encima de la mascotica. Punto de oro para fans. Porque de lo único que se han tenido que preocupar los jugadores, no ha sido de que si tenemos comida, si las instalaciones están bien, no han tenido que preocuparse. No han tenido que preocuparse de nada. Todo lo han tenido resuelto y los han tratado como se debe tratar un profesional y a un jugador de una selección nacional. No es que hay porque a los de la selección nacional haya que tratar a los mejor que a los de los clubes. Ahora los clubes tienen que aprender y tratarlos absolutamente igual. Lo anticipó el señor Edgardo, ¿eh? Eso es importante. Todo lo que nos prometió de esta convocatoria, todo lo que dijo aquí, lo ha cumplido, todito. Y es importante recalcar eso. Llegó más, porque puso un charter. Puso un charter. Los jugadores viajaron solos en un avión con el técnico. Eso es cómodo, Jordi. Capelino se comió las nueve horas de vuelo, todo el mundo se comió las nueve horas de vuelo, menos el preparador físico y los 18 o 19 jugadores. Que volaron como... Luego hubo un problema con el avión en Nicaragua, pero eso no tiene la culpa a nadie. Exacto. Pero ellos intentaron que viajaran como príncipes solitos para allá. ¿Y qué pasó? Bueno, mira qué partido hoy tuvimos. Y mira qué es lo que han hecho aquí. En el partido de vuelta no se jugó tan bien, pero óyeme, al menos salieron todos dando la cara. Yo pasaría muy rápido por encima el partido de ida porque a todos nos encantó el juego. Es más, estábamos todos aquí dando el partido y estábamos gol, coño, gol. Y decimos, óyeme, estábamos todos emocionados. La grande decepción fue el partido de vuelta. No estoy de acuerdo. ¿A ti te gustó más el de vuelta que el de ida? No, pero no fue una decepción para mí. Pues cuando había... óyeme, yo casi me duermo. ¿Y era el que transmitía? Felipe y yo no vimos el mismo partido entonces. Ni... No, ni tú. Tú y yo vimos el mismo. Es que Felipe estaba en casa. Bueno, me dejen, yo le puedo explicar por qué yo ganó. ¿Se ganó? Sí. No fue una decisión. Más nada, no. ¿Se jugó al pelotazo? Un poquito. No se jugó al pelotazo. No, no, se jugó al pelotazo. Ahora, ¿por qué digo que no es una decepción? Porque los jugadores habían jugado el miércoles a un ritmo muy fuerte, que no estaban acostumbrados, ¿eh? Aunque ustedes... Que sí, que sí, en eso tienes razón. Que aunque por más de que ustedes digan que los viajes que... Señores... Socanse. Desgasta. Desgasta. Y más, un equipo que no estaba acostumbrado. Y pasó factura, ¿eh? Pasó factura. Por eso creo que, como dice Rubén, se ganó. No... Y hubo mucha... Mucha idea de juego. Quizá no le salieron, pero hubo idea de juego. ¿Qué partido te ha ido tú, Chao? No, no. No, no. Tú y yo no vimos el mismo partido. No, no. Los jugadores... Perfectos. Los jugadores perfectos. Tanto los... El once no titulares, estando, claro. Uno que otros jugadores, que es normal que físicamente estén menos... A menos ritmo que otros, perfecto. Pero en general, todos los jugadores, perfectos. Y mejor, los que vinieron de la banca, que fueron que hicieron un cambio de ritmo. El revulsivo de los últimos diez minutos. Increíble Danko cuando entró. Claro, era. Todos los que entraron, al cielo. Y Ángeles. Tenemos la jugada de Ángeles, producción. Mira a ver si nos la puedes poner en grande. Porque no fue gol, pero... Ese fue el penal de... Aquí vemos el penal de Edipo, marcando el 1-0. Pero, pero... Bueno, pero lo vemos muy chiquito. Producción, cambia algo. Ahí. Que... Esa definición de verdad es de un grande. A lo poco. El portero de... A lo péroe. Recuerdo que el portero de Nicaragua va antes de él patearlo a... Esa es la posición de Danko. Contención. Esa es su posición. No estoy del todo de acuerdo, pero... Hizo un gran trabajo y eso es lo importante. Pero no... Estamos viendo la repetición del penalti. Árbitro, ¿alguna duda con ese penalti? No, en calle. No. Para mí no hay duda de la penalti. ¿Por qué? Porque yo estaba con la mano. No, no. Bien, bien. Pero no nos podemos olvidar que hubo un tiro al palo. Una pregunta. Por parte... Para terminar, un tiro al palo. De Nicaragua. Por parte de Nicaragua. Y hubo dos. Uno contra uno. Contra Miguel. Que la fallaron. Ok. Una pregunta a Rubén en esa jugada de... Que dice que es penal. El árbitro, por lo que pude... No lo vi. Lo vimos en vivo. El árbitro de Jorgen. El árbitro de Jorgen. El árbitro de Jorgen. El da la ventaja. El árbitro penal. Y deja que patee el jugador. Y después marca el penal. Se puede. O sea, reglamentariamente, él puede dar la ventaja que patee, la falló y pito penal. No. Dejo pita el penalti justo en el momento que... O sea, se equivoca entonces en esta. Porque dio ley de ventaja. Sí. Bueno, fue simultáneo yo creo también. Fueron muy rápidas. O sea, una jugada pareja caída hasta que lo para. Cuando es una mano dentro del área y corta, corta, porque se ve que le toca y corta la trayectoria del balón, pues le dio pita el penalti en cuanto tocó. Inmediatamente. A lo mejor... A lo mejor él no la vio, dice el señor. Señores, pero también tenemos que aplaudir el partido que hizo Nicaragua, que se defendieron bien. Se le señaló en línea. Supieron esperar, no sé, se esperaron y jugaban más o menos al contraataque. O sea que no fue fácil el partido de la República Dominicana. Ellos pagaron las consecuencias del primer partido. Mira, esa es la jugada de Ángeles, querido. Mirad, mirad. Se ha filtrado lo que yo dije. Qué jugador. Mirad cómo el tipo aguanta, chuta y con qué intención. Yo me quedo con esta jugada. Pero lo que se habló, que la única manera de salir de ese atasco que teníamos, lo hablamos aquí... Mira, el portero, señaló una piedra. Lo hablamos en la... Sacretón no hay piedra. No. En el medio tiempo lo hablamos, la necesidad de meter esos pases filtrados. Sí, lo habíamos dicho. Sí. Lo hablamos porque si no, no salíamos del atasco. Yo daba la sensación, poco, entiendo lo del cansancio, estoy totalmente de acuerdo, que juegas el miércoles, juegas el sábado... Que vienen de España, que vienen de... Claro, claro, claro. Y no puedes tener la misma batería un día con el otro, se sacó al mismo equipo, el mismo exactamente equipo. Claro, ahí te empieza a dar una sensación que la que me daba a Nicaragua, que venían a por el 0-0, o sea, era el mejor resultado para Nicaragua. Porque los nicaragüenses no opinan lo mismo. Los nicaragüenses están buscando excusas de donde no las hay. No, no, no. Ellos ahora los nicaragüenses toda esta semana, que si no, eso de la selección sub-21, que si no han jugado a sus estrellas... Mire, perdone, o sea, si eso de la selección sub-21, ahí había muchos que ya los 28 no lo cumplen. O sea, porque vamos cara a Nicaragua... Pero te digo una cosa, que quizás Capelino lo que tenía que haber hecho, viendo la actitud de la selección de Nicaragua en la primera parte, que para mí era nula, o sea, no vi una selección con un hambre, con unas ganas de remontar el resultado de ella, o sea, no, iban dejando... Estos que estaban cansados, que a veces iban a más, a más, a más, sé valiente, sé valiente como entrenador, y sácate a Danco, al otro, al otro y al otro, que no habían jugado el primer partido, te digo que a alguien le meten, ahí le meten una goleada otra vez. Me vuelven a pagar otros tres. Nosotros hemos olvidado de Capelino. Capelino hizo las cosas que se hacen en el fútbol. Gana el primer partido, te repite la alineación. Claro, lógico. Eso es lógico. No se puso a inventar. No a inventar. ¿Y por qué no? Escucha. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. A ti. Si te va bien. ¿Qué posición juega Danco en el Cibao? Central. ¿Dónde jugó aquí? Contención. Eso es... ¿Tú lo viste contra Costa Rica? Escucha, escucha. Eso es lo que quería escuchar. Eso es virtud del técnico. Porque Centeno se estaba tirando un partidazo. El mejor. Daba y Flores estaban cumplidos. Centeno, el partido de... Cuando mejor Dominicana... Fue el mejor. Escucha. Cuando mejor Nicaragua se había tomado control del medio campo, es donde viene el cambio de Danco. Escucha. Eso oxigena... Pero Luis. Pero Luis. ¿Qué partido estamos viendo? El cambio de Danco para mí fue tarde. Pero... Claro. Fue tarde. Fue muy tarde. Fue tarde. Eso sí. Fue tarde. Ahí voy contigo. Yo creo que los cambios los hizo tarde. Escucha. Fue tarde. Pero así es Capelino. Escucha. El Pantoja te dejaba y te cambiaba en el 89. Y así Capelino va a perder 200 partidos más en la selección. No, no. Fue tarde. Pero era el cambio que tenía que hacer. Era el cambio. Pero así. Vamos a ver. Así es Capelino. Y así vamos a perder. Porque Nicaragua nos perdonó. Si Nicaragua nos marca ese error... Y nosotros nos perdonamos también, Dilio. No, no, no. Sí, sí. La que tuvo Luis en la primera parte que fue más malo. Y un penal que la neutro pitó. Y un penal. En cuanto bajó el sol... Exactamente. En cuanto bajó el sol... Porque a las 4 de la tarde sigo diciendo que en el Caribe no se puede jugar un partido de fútbol. Francisco, ¿cómo estábamos, Rubén? Por favor, señores. No jueguen a las 4 de la tarde en el Caribe. Y Giancarlo López haciendo un desastre. En cuanto bajó el sol que estaban todos deshidratados. Bajó el sol. Jugando de maravilla. Parece que le hicieron batería a Nicaragua. Ahí fue cuando Nicaragua empezó a hacer los contratajes. La primera parte. Si los veías bebiendo continuamente. Yo quiero hacer una pregunta. Tú me permites ser productor por un segundo. Venga. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Será Giancarlo López el hombre que tome el testigo de faña en el fútbol dominicano? No. Pues os lo pensáis, me lo decís a la vuelta. Miren lo bien fue el que hizo la pregunta. Yo me voy. A la vuelta lo sabemos. Miren lo bien fue el que hizo la vuelta. Miren lo bien fue el que hizo la vuelta. Gracias. 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 Gracias.